¿Quieres saber cómo vencer la impureza en 5 pasos? El número 3 y 5 seguramente tú ya lo conoces. Según San Luis de Montfort, estos pasos nos ayudarán a alcanzar esta virtud. 1. Confesión y comunión frecuentes. La confesión otorga las gracias sacramentales que nos ayudan a vencer la tentación. El contacto de nuestro cuerpo con el Santísimo Cuerpo de nuestro Señor Jesucristo es una gran ayuda para aplacar la concupiscencia. 2. Oración frecuente. La Sagrada Escritura nos dice en Mateo 26.41 Pelen y oren para que no caigan en tentación. 3. Devoción a la Santísima Virgen María, que es nuestra madre y modelo inmaculado de esa virtud. 4. Mortificación. Refrena las pasiones y nos ayuda con el dominio propio. Cosas como dejar de darnos ciertos gustos o empezar a hacer labores un poco más difíciles. Y número 5. Guardar nuestros ojos. Porque los pensamientos se nutren de todo lo que ya hemos visto. Es necesario retirar la vista para todo lo que es excitativo del placer carnal. Yo quiero alcanzar esta virtud. Escríbeme en los comentarios si tú también lo quieres. Escríbete. Escríbete. ¡Gracias!